Bienvenidos al canal, bienvenidos nuevamente a este espacio Si es la primera vez que ves uno de mis videos No te recuerdo que te puedes suscribir acá abajo Es totalmente gratis Bueno, ha estado muy movido esta semana con presentaciones de nuevos gadgets Y hoy les traigo un top 5 Y fueron presentados en el evento de IFA 2016 en Berlín Y hoy les traigo los más interesantes Así que, acompáñenme Bueno, este evento se llevó a cabo en Berlín Y donde las marcas presentaron lo que son dispositivos Así tenemos por ejemplo a Samsung Que es una fabricante muy reconocida Y en este evento lo que presentó fueron dos relojes Ahora sí que el reloj, la versión mejorada del Gear S3 Así lo llamó Este, son dos modelos Las características de este Gear S3 Son una pantalla AMOLED Un poco más grande es el dispositivo de 1.3 pulgadas Soporta ya lo que es conexión LTE Trae un altavoz GPS integrado Soporta igual también lo que son pagos móviles Y claro, la resistencia al agua Bueno, el 2 Tenemos acá Este En el número 2 Tenemos lo que Bueno, tenemos en el 2 A Sony Otra fabricante De dispositivos móviles Cámaras De muchos gadgets Este Acá nos trajo en este evento Lo que son Todos esperábamos lo que era el Z6 No ha sido así Desafortunadamente Parece que eso ya quedó en el pasado Este Y nos presentó dos celulares nuevos En este caso es el Xperia XZ Y el Xperia X Compact ¿Qué tienen de bueno estos celulares? Bueno, según las características de Sony Trae Este El X Compact Es un poco más pequeño Y Trae una pantalla de 4.6 pulgadas Trae integrado lo que es el Este Procesador Este 650 de Snapdragon Soporta conexión USB Tipo C Que ya muchos lo están incluyendo De esta conexión Este Trae una cámara de 23 megapíxeles Muy buena Y 3 GB de RAM Y 32 de memoria interna Este es resistente al agua Trae este lector de huellas Ya saben Sony lo incluye en la parte lateral de los botones Entonces Ahí viene lo que es el sensor En lo que si he notado es que Siguen con el problema de la batería Solamente Este Trae lo que es el X Compact Trae lo que es 2700 mAh de batería Entonces espero no falle otra vez Nuevamente en ese detalle de la batería Así que hay que tomarlo en cuenta El XZ Muy similar en las características Pantalla de 5.2 pulgadas Procesador Snapdragon El 820 Parece que este es el mejor 3 GB de RAM 32 igual de almacenamiento interno Trae una cámara de 23 megapíxeles El sensor que están utilizando en la cámara es el XMOR R3 Este Graba en 4K Es resistente al agua Trae conexión USB tipo C también Y la batería La batería nuevamente son 2900 mAh en la batería del XZ Vamos a esperar a ver Que tan buena autonomía tiene este equipo Bueno en el 3 tenemos a Axus Que no se quiso quedar atrás Esta fabricante china Este Igual nos presentó lo que es un reloj Un reloj inteligente El cual lo llama el ZEN Watch 3 Que tiene en común Que tiene de bueno este Este reloj Bueno el reloj Esta fabricado totalmente en acero inoxidable Es compatible con El sistema IOS De Apple O también con Android Esa es una muy buena ventaja Ya que Hay gente que usa Tanto Android como IOS Y bueno Este reloj puede conectarse con ambos Es resistente al agua Y otro detalle importante De este reloj Es que soporta carga rápida Es decir En 15 minutos Tu tienes un 60% de batería Entonces Es un muy buen punto Para lo que es este Reloj de Axus El ZEN Watch 3 Habrá que esperarlo Y el precio a ver en cuanto sale En el 4 tenemos A Lenovo Otra fabricante también Este Que nos presentó Este Lenovo Este Lenovo Nos presentó Lo que es El Moto Z Play Que ya muchos Lo esperaban Ya había muchos rumores De que se iba a presentar Ya es oficial Se presentó En IFA El evento De este año En Berlín Este Tenemos De características Del Moto Z Play En la pantalla De 5.5 pulgadas Full HD 3 GB de RAM 32 de interna Una cámara De 16 megapíxeles Un detalle importante De aquí Es este Que va a salir Un poco Un detalle Aquí es de que Este dispositivo Moto Z Play Es compatible Con los Moto Mods Ahora si que Son este Como módulos Que le puedes agregar Al teléfono Para que haga Diversas funciones Este Igual nos presentó Lo que es El Moto Mods Este Handsel Backthrough Zoom Que es este Moto Mods Handsel Backthrough Zoom Bueno Es Un mod Que convierte El teléfono En una cámara Tradicional Donde puedes Igual grabar Y todo Pero ya Con un botón físico Entonces es un mod Que se le agrega Al teléfono Para convertirlo En lo que es Una cámara Ese es En cuanto a Lenovo El Moto Z Play Hay que Checarlo ahí también Y por último Ya para terminar Este video Huawei No podía quedar Más Huawei Que sigue Sacando Dispositivos Sigue Metiéndole Más y más Muchos dispositivos Saca Huawei Y en este evento De IFA 2016 Nos presentó Lo que son Dos Nuevos Teléfonos Este Con otro Nombre Como otra Familia Entonces Su nombre El Nova Y el Nova Plus Que son terminales De gama media Y este Que traen De bueno Estos teléfonos Bueno El Nova El Nova Es un dispositivo De 5 pulgadas Full HD Con un procesador De 6 625 De Snapdragon Primera vez Incluye Que leo esto Que ya no incluye Este Huawei Los Kirin Entonces Huawei Incluye En estos Nova Lo que es El procesador Snapdragon 625 De 8 núcleos 3 GB De RAM 32 de interna Parecer Ya Ya se están muriendo Los 16 megapíxeles Perdón Los 16 GB Entonces Tenemos Este 3 GB De RAM 32 de interna Cámara De 12 megapíxeles Este Soporta La conexión USB Tipo C Nuevamente Bienvenida Muy buena Conexión Tipo C La batería Este Tenemos 3020 Miloamperios Me parece que Huawei siempre Se ha destacado Por las buenas Baterías Que tienen Sus teléfonos Entonces 3020 Miloamperios Muy bien Y Lector de huellas El Nova Plus Es un teléfono Claro Más grande Plus Este 5.5 pulgadas Este Full HD Cámara De 16 megapíxeles El Snapdragon Yo les había Comenzado 625 3 GB 3 GB de RAM 32 de almacenamiento interno Este La batería 3340 Miloamperios Me parece muy bien Este Los dos ejecutan Lo que es el EMUI La capa de Huawei Que es el EMUI 4.1 Y igual Tiene conexión USB Tipo C Entonces Eso es Lo que Más destacado Que ha pasado En el Evento De IFA 2016 Este Aquí les traje Lo que es el Top 5 Los 5 Ahora si Que Más destacados Este Dispositivos Que han sido Presentados En este evento Espero les haya gustado Y ya saben Compartan el video Este Denle like Bye